Hoy descubrí el miedo sobre mí Hoy podré ver la realidad pasar El sol salió otra vez Un día no más persigo mi suerte Quiero resistir Luchando contra una pared Pelas heridas arrancando el pie Siento la salida acercándose Quiero resistir El sol Refugio del sol Quiero sentir Que el fuego apareció Atención Quiero volver Atención Dimiento Que el fuego apareció Que el fuego apareció Que el fuego apareció Que el fuego apareció Elaine Ojalá Comunista El sol cayó y voló a ver, pero alguien más quiso destruirme. El sol cayó y voló a ver, pero alguien más quiso destruirme. El sol cayó y voló a ver, pero alguien más quiso destruirme. El sol cayó y voló a ver, pero alguien más quiso destruirme. ¡Gracias!